¡Hola! Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo Squad Builder que hacía mucho que no os traía uno y en esta ocasión os lo traigo de la MLS, sabéis que bueno, vamos a hacer un equipo en torno al Guajevilla y para ello pues quiero lo primero avisaros de que este no es un equipo, un tracheto que puedas jugar a, yo que sé, a triangulazos a meter balones en largo a un fulano que corra 97, ¿por qué no? Porque no me gusta hacer eso, yo me gusta hacer un equipo en el cual me divierta y con el cual pueda crear fútbol y con el cual lo pasemos bien. Una vez dicho esto, vamos a arrancar por la portería con Penedo, ahí lo veis portero de Los Ángeles Galaxy, bueno tampoco es una cosa maravillosa pero va bastante bien, es un porterín que cumple y que sobre todo pues bueno, nos vamos a poner ahí a jugar con jugadores que no son tan habituales porque bueno, la opción sería poner a Howard que aunque no sea de aquí de la MLS, es estadounidense y no sería una química perfecta pero no va a ser el caso. Acompañando a Penedo lateral derecho tenemos a Franklin, 84 de ritmo, 74 de físico, elevado medio es un lateral que sube mucho pero sube muy bien, es un lateral que me gusta mucho como trabaja y ahí que bueno, si le sabes manejar pues te puede aportar sobre todo en esta formación que jugamos con un 4-2-2-2 una alternativa desdoblando al MCO y bueno, puede ser un lateral que si no le metes mucha caña para que no se funda pues te puede aportar lo justo en ataque y lo justo en defensa sobre todo más que nada porque es un plata de 68 de media y no se le puede exigir mucho más Centrales, Bessler, este central es la polla, 76 de ritmo, 75 de defensa, 73 de físico, un 83 tampoco le ves muy alto pero sobre todo tiene una cosa mágica que es que tiene la habilidad de saque de banda largo con lo cual cuando sale el balón más adelante del medio del campo y ves que va a sacar el clásico cacao el clásico delantero centro, pues coge y el pavo se pide la bola y te la pone en el punto de penalti sin problema, un buen central, rápido, bastante rápido y que bueno, pues va a cumplir muy bien Acompañándolo tenemos a González, central de Los Ángeles Galaxy, este tiene menos ritmo, 66, 82 de físico, 74 de defensa pero mide 1,96 señores, este es el mariscal de los centrales, ya sabéis que yo soy muy de tener un central más bien rápido y un central más bien tanque, pues este es el tanque locos, ahí lo veis Omar González, bueno, un auténtico Miura, central potente, se incorpora muy bien en los córner tiene un esfuerzo elevado en defensa y eso nos viene muy bien para que no se vuelva tampoco demasiado esquizo subiendo Lateral izquierdo, Beasley, 85 de ritmo, 70 de regate, 4 de pie débil, es un lateral izquierdo muy ofensivo, ¿vale? sube mucho, así que si no os gusta eso tendríais que buscar una alternativa de un lateral un poco menos ofensivo pero va muy bien cuando sube, ¿vale? va a desdoblar muy bien, va a poner unos buenos centros PSS, 63 de pase y va bastante bien, 70 de regate, que le hace que gire bastante bien, aún siendo un plata de 65 de media a mí me gusta mucho y bueno, pues la verdad que espero que os guste si no, pues ya sabéis, uno un poco más defensivo para que no se os vuelva tan loco pero para defensivos tenemos el doble de pivote y ahí entra Jones con ese 80 de ritmo 4 de pie débil, 77 de defensa, 84 de físico, un 84 es un auténtico tanque, ¿vale? va muy bien va de puta madre, mejor dicho, 70 de pase, la toca bastante bien, elevado, elevado, foza para arriba, foza para abajo y bueno, es un buen jugador, es un jugador muy completo para medio campo, MCD y bueno, va bastante bien, ¿no? Acompañándole tenemos a Alonso, Osvaldo Alonso, también 4 de pie débil, 82 de ritmo, 72 de regate, 75 de defensa, 80 de físico un plata, o sea, perdón, un oro no brillante, 76 de media va muy bien realmente, es un jugador que funciona de puta madre con ese ritmo hace las coberturas de cine, por eso, por ejemplo, para que los laterales cuando suban pues tener unos MCDs que tengan ritmo suficiente para hacer coberturas en caso de que nos intente pierna contra, ¿vale? es muy importante, sobre todo eso en la 4-2-2-2, donde los laterales pues intentarán siempre desdoblar ya que no tenemos un extremo o un medio, pues específico, ¿no? porque jugamos con doble MCO, recordad y en los MCO entra la magia, señores, entra Ricardo Izexon dos Santos Leite, KK, ahí lo veis, 4-4, elevado, medio pues bueno, 82 de pase, 80 de regate, 76 de tiro, 74 de ritmo y aquí es donde viene que yo ya os digo que este no es equipo demasiado cheto porque no podéis jugar a bandas, no podéis jugar en plan balones demasiado largos porque estos son jugadores de tener el balón y de combinar ya que, pues bueno, con ese 74 de ritmo, no te llevarás a mucha gente por velocidad pero con esas 4 de skills, y bueno, pues ese 76 de tiro podéis buscar unos tiros de fuera del área bastante, bastante sanos KK, que os voy a decir de KK, un eterno del fútbol, una auténtica máquina y acompañándolo, yo vim con el otro MCO, este sí que podéis echarle balones en largo que con ese 91 de ritmo no se le va a escapar muy allá, ¿de acuerdo? 1,64 es el auténtico piquiñín, pero bueno, sabéis cómo va yo vim con 4-4 ahí lo tenéis, 91 de ritmo, 85 de regate, 79 de pase también tira bastante bien las faltas, hay que decirlo y bueno, pues ahí lo tenéis, ese 52 de físico tal vez le pena un poco porque en cuanto le meten un poco el cuerpo se va a tomar por culo pero bueno, para eso tienen que alcanzarle que corre mucho y ahora viene la magia, guajes, los dos de arriba, los dos killers el primero, bueno, quien va a ser David Zim Villa con francotirador bueno, no os voy a decir nada de Villa, ese 5 de pie débil, ese 4 de habilidades bueno, obtenéis 6 kills para poder tirar con las de vaca y que los defensas se queden con la cintura buscándola y bueno, pues eso, ya sabéis, Villa golpea que flipáis y vamos, pocos goles os van a fallar delante de la portería y acompañándolo, otro auténtico killer eterno que dejó el fútbol este año y es el señor Thierry Henry, ¿vale? ¿Qué os voy a decir de Henry? Tampoco es un jugador especialmente rápido pero es un killer, es un auténtico jugadorazo 4-4, bueno, 75 de ritmo, 75 de tiro, 81 de regate, 74 de pase le modifiqué desde MCO a delantero centro, ¿vale? porque sale como MCO y bueno, yo lo prefiero tener arriba ya que bueno, también con ese 1-88 tenéis la alternativa de tirar de centros y nada señores, ahí veis el equipo, ahí veis como queda ahí podéis ir, por ejemplo, preferís tener más cerca a vía de tal bueno, eso ya según queráis, ¿de acuerdo? o preferís tener, yo que sé, a Kaká cambiando lo de banda con Jovinco eso es lo de menos, ¿de acuerdo? ahí ya luego como vosotros lo queráis combinar entrenador que tenemos a Klinsmann, porque bueno, es el de la MLS el que encontré por ahí podéis también aplicar un artículo de entrenadora cualquier y poner ahí al que os haga de los huevos y como alternativas en banquillo, pues por si tenéis un poquitín en el partido atascado, tenéis, por ejemplo, yo que sé a Defoe con ese 83 de ritmo al Cheto Martins, que yo también le usé bastante pero bueno, prefiero más tener a Villain-Ripos porque me gustan más como jugadores tenéis a King también, a Donovan incluso y luego también tenéis como opción de medios a Bradley y a Dempsey, veis que son mejores que los que tengo pero son menos defensivos Bradley incluso, bueno, Bradley es un poquitín defensivo sí con 74 pero bueno, Dempsey es más de, en plan, ya enganchando arriba ¿vale? podéis también meterle una modificación de MCO y ponerle, pues, por cacao, por tal tenéis esos 4 de pie débil también esos 4 de skills es un jugador también muy bueno, ¿vale? pues es muy probable, muy potable y muy para usarle, ¿de acuerdo? 80 de tiro, bueno, eso puedes ponerle como alternativa también a que acabo yo vinco en segundas partes o bueno, ir rotando para que no se os haga muy monótono el equipo eso ya como cada uno quiera y Bradley, pues bueno, le podéis meter también una modificación a MCD y sustituirle por cualquiera de esos, ¿de acuerdo? es un poquitín más lento por eso a lo mejor no le explote tanto como quería haberle explotado pero bueno, en cualquier caso es la alternativa y luego tenéis también a Luxin, ¿vale? ex del Celta un auténtico jugadorazo en su tiempo pero que ya no sé si tendrá pues cerca de 500 años ¿vale? es del 79 el nota pues bueno, ahí lo tenéis ya más prejubilado que el prejubilado en el provee así que nada, tíos este es el equipo de la MLS ahora os dejaré unos clips con algunos goles algunas cosas interesantes que os puedan divertir si os gustó el vídeo pues os invito a que dejéis el like si sois nuevos si queréis suscribiros pues bienvenidos y os invito a que probéis el equipo que me dejéis en comentarios cómo os va qué os parece qué cambiaríais a quién pondríais a quién quitaríais sobre todo pues bueno que es un equipo para divertirse no es un equipo en plan para competir ni para para yo qué sé para intentar humillar a vuestros colegas porque bueno si les humilláis con este equipo entonces es que sois buenos al FIFA ¿de acuerdo? un abrazo a todos compañeros nos vemos en próximos vídeos y a disfrutar con los clips ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!